Ahí yo hablo de la corrupción del siglo XIX, cuando en el Perú la corrupción que ahora vemos y nos duele mucho, no es algo, un fenómeno actual. Es desde los que llamamos españoles, ellos implantan algo parecido. En el reinato, un funcionario compraba su cargo público y pagaba un año por adelantado. Así era. Y cuando ha habido dinero en el Estado, lamentablemente ha habido despilfarro. En este caso, en la época del Guano y de Salidre, que Perú tuvo mucha plata, mucho dinero el Estado peruano, se despilfarro, se gastó en cosas que no produjeron más riquezas. La siguiente, por favor. Ahí está Cáceres peleando junto a Ramón Castilla. Su primer apodo de Cáceres fue el tuerto, porque en una batalla, en el asalto a Arequipa, tiene una herida bien fuerte en uno de los ojos, que casi pierde la vista. El hombre fue siempre bien valiente. ¿Y qué dice la mujer de Ramón? Dice, eso le da más sexapil, dice, ¿no? O sea, lo ven más guapo. Y siempre yo cuento esa anécdota, porque Cáceres cuando está anciano, ella tiene octogenario, le hacen una entrevista en una revista que se llama Variedades. Una revista que existió en la época de 1920, por ahí. Y le preguntan, en muchas preguntas, le dicen Mariscal, ¿y cuál fue el momento más feliz de su vida? Y Cáceres dice, en Tángana, en Arica, dice, en Arica, en Arica, antes de la batalla, antes de que mencionamos, de Arequipa, ¿no? Porque tuve mucha fortuna con las damas. Y sí, su hija también hizo lo mismo. Hoy la Aurora dice que su papá era, pues, impresionante, que era muy, era como un galán, ¿no? Si dice la hija. Es decir, que se llamaba el Cepita, ¿no? Que era así como si Grau tenía el Huasca, Cáceres tenían Cepita, dicen. Nos alimentamos con leche de vaca, dicen. Y por si acaso somos pura fibra. O sea, no son pura vida. Leche que no, no daban así. Tiene Type en Tarapacá, y ahí esos a dos reclaman, ¿no? Dicen, con estos caballos no vamos a ganar la batalla, ¿no? Y acá está Nicolás de Piérola, ¿no? Arequipeño, que siempre fue el rival de Cáceres. Políticamente, siempre estuvo ahí. Piérola. Es el Supremo, cayó Miraflores. No cayó, se desplomó. Es lo mismo, pues. Sí, Nicolás de Piérola quiso defender Lima, él como estratega, y no le dio a los militares que eran expertos, como Cáceres, el mando supremo. Él quiso asumir, era un hombre que le gustaba mucho, este... Claro, le gustaba su presencia, era un demagogo, ¿no?